vamos a cortar nuestro papel de china no vamos a utilizar el pliego completo vamos a cortar un pedazo más o menos de un tamaño carta no tiene que ser preciso y después lo vamos a doblar esta es la manera más fácil y más rápida de hacerlo lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a volver a cortar lo volvemos a doblar a la mitad y lo volvemos a cortar como les digo no tiene que ser preciso no tiene que ser medido para nada vamos a seguir así doblandolo más o menos a que nos quede un pedacito así si quieren lo podemos volver a cortar aquí y luego vamos a cortar tiritas y vamos a cortar cuadritos más o menos con si tienen tres o cuatro colores con esto les va a alcanzar y bueno si les falta es cuestión de cortar más al momento pero con estos más o menos ya nos va a alcanzar para lo que vamos a hacer hay que hacer esto con todos los colores que tengamos de papel de china que como les digo les sugiero sean unos tres o cuatro colores diferentes ya tengo mis papeles cortados entonces ahora tenemos que tener mucho cuidado de nuestra área de trabajo porque estos papeles pueden salir volando en cualquier momento bien importante nunca debemos de poner los papeles con agua sobre la mesa porque se nos va a manchar entonces los voy a poner en un lugar seguro y los voy a ir tomando de uno en uno en mi cuadro ya tengo pegada mi tabla necesito un pincel y necesito agua entonces lo que voy a hacer voy a tomar un cuadrito solito lo voy a poner en mi papel y le voy a poner mucha agua para que se quede pegado ojo no funciona si ponemos dos o tres papeles juntos voy a tomar uno de otro color y voy a hacer lo mismo tomo uno de otro color y nuevamente le pongo bastante agua fíjense se va a quedar pegado esto lo que va a hacer es soltar el color hacia mi lienzo pero es bien importante que sea un solo papel nos podemos ir con la idea de que si ponemos tres o cuatro papeles juntos va a pintar más al contrario no va a pintar porque el agua no va a llegar al papel que está hasta abajo entonces bien importante que lo hagamos de uno en uno y con cuidado este papel mancha mucho entonces tengan cuidado de que no quede mojado sobre la mesa por eso les recomiendo que vayan tomando de uno en uno los cuadritos y los vayan poniendo si los tienen todos sobre su lienzo y les llega a salpicar el agua se les va a manchar entonces vamos a ir con cuidado trabajando toda nuestra que no nos queden espacios en blanco es decir no pongan los cuadritos todos salteados porque entonces no se va a ver y van a quedar espacios en blanco de todas maneras es probable que nos queden algunos espacios en blanco hay algunos colores que no manchan tanto como otros también fíjense que yo les estoy poniendo que quede un pedacito de cada color sobre los que ya están pegados eso me ayuda también a que se queden fijos porque jalan el agua que ya tienen los anteriores vayan así alternando los colores es un proceso que toma un poquito de tiempo pero créanme que vale mucho la pena el resultado vamos a seguir con este proceso hasta llenar toda nuestra hoja algo bien importante no le ponemos el agua al papel de china en nuestros dedos porque se nos pintan los dedos y se tarda días en quitarse se pone tampoco los estamos tocando una vez que ya los pusimos porque nos pasa lo mismo vamos a terminar con los dedos completamente pintados y si se tarda varios días en quitarse tampoco voy a estar levantando los papelitos para ver si ya funcionaron ustedes solitos se van a dar cuenta cuando ya se pueden quitar porque se van a empezar a levantar solitos incluso se les va a haber bajado muchísimo el color lo que estamos haciendo es transferir la tinta que tiene el papel de china a nuestro papel cuando ya estamos llegando aquí a la zona de la orilla incluso que nos queden algunos papeles por encima del masking tape no vamos a dejar un borde blanco como les digo el chiste es que no quede un solo espacio blanco pero aún esos espacios blancos que va a dejar el papel de china se van a ver diferentes que si nosotros los dejamos intencionalmente terminé de poner todos mis papelitos a lo largo de todo mi papel ahora lo voy a dejar secar es muy importante que no lo estemos tocando que no estemos tratando de arrancar los papelitos hay que dejarlos secar y mientras vamos haciendo la otra parte del cuadro estamos listos vamos a trazar a coco fíjense que yo pegué mi hoja pero solamente la pegué de tres lados porque quiero irme hasta la orilla del papel entonces lo primero que voy a hacer es hacer un óvalo grande y vamos a ponerle la parte de su capuche entonces fíjense vamos a seguir de donde empieza vamos a hacer la línea alrededor aquí vámonos un poquito hacia arriba y volvemos a bajar y rodeamos pero aquí no vamos a completar el círculo sino nos vamos a venir hacia abajo y aquí lo vamos a unir la parte de su capuche baja esta parte también y se une aquí su cabello fíjense es una sonrisa contenta y luego bajamos con un piquito y volvemos a subir bajamos y volvemos a subir así varias veces y sus ojos son grandes vamos a hacer un círculo grande aquí con otro círculo pequeño adentro y aquí vamos a hacer otro más o menos del mismo tamaño y también con otro círculo adentro y alrededor también vamos a hacer un círculo recuerden que tenía sus ojos pintados de negro su nariz es un corazón de cabeza si se les facilita voltean el lienzo y para su boca es una sonrisa contenta y luego vamos a hacer otra separándola un poquito y le vamos a poner rayitas aquí abajo de los ojos tenía unos circulitos y vamos a hacer la parte de su cuello son rectángulos con las orillas redondeadas los que nos quepan ya nos quedó la cara de coco ahora vamos a hacer el cuerpo pero antes vamos a poner la guitarra que está sosteniendo entonces vamos a hacer una línea curva hacia arriba baja una poco y luego da la vuelta a la orilla tiene un círculo grande aquí con otro círculo adentro la parte donde vienen las cuerdas y luego dos líneas que salen hacia arriba y terminan en un rectángulo con las orillas redondas fíjense que está inclinado está inclinado sigue el sentido de la cabeza vamos a ponerle aquí como si te hagan un fantasma más que un fantasma es como una calaca aquí vendrían las cuerdas esto es importante que pongamos la guitarra antes del cuerpo porque el cuerpo va a salir de aquí su hombro y da la vuelta a su brazo porque está sosteniendo su guitarra no nos va a caber su mano aquí viene la otra parte y de este lado viene nuevamente el hombro viene por detrás de la guitarra vamos a hacer su mano una línea curva como si fuera una sonrisa triste muy grande y aquí le vamos a hacer un circulito y luego vamos a hacer otro y vamos a hacer otro aunque nos quede ahorita una mano de tres dedos no importa y bajamos y para su manga hacemos una sonrisa contenta otra sonrisa contenta y las unimos aquí vendría su brazo continuaría por aquí atrás y vendría esta parte de aquí y aquí vendría su brazo que es una curva y sube aquí y nos quedó coco ahora voy a empezar a pintar a coco lo primero que voy a hacer es mojar mi papel y voy a manejar la parte de su sudadera que es roja recuerden la cara es blanca porque es de día de muertos y aquí no tenemos ningún medio de bloqueo entonces hay que tener cuidado cuando pintamos un color y no poner el que esté junto hasta que esté completamente seco voy a mojar primero la capucha y luego voy a mojar la parte del cuerpo recuerden su papel tiene que brillar un poco pero no estará encharcado y voy a poner agua en mi acuarela roja y voy a poner agua en mi acuarela azul porque le voy a dar una sombra un poco morada si ustedes tienen morado lo pueden hacer voy a empezar a pintar fíjense cómo se extiende la pintura por eso es importante que solamente esté mojada el área donde la voy a poner porque si no se nos extiende para todos lados fíjense que no estoy tallando mi acuarela solamente tomo el color y lo extiendo es importante que trabajemos toda la zona al mismo tiempo para que no se nos vaya secando y nos queden rayas fíjense también que no he enjuagado mi pincel solamente estoy tomando agua para jalar más pintura al secar la acuarela va a bajar su tonalidad por eso es importante que la pongamos fuerte que no nos quede clarita 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 porque al secar se nos va a bajar más y apenas se va a ver voy ahora a mojar la parte de la sudadera mi pincel no estaba bien limpio que en este caso no importa porque voy a pintar con el mismo color rojo voy a tomar un poquitito de azul para meterle una sombra aquí debajo de donde está la capucha ya quedó voy ahora a pintarle sus ojos es un área relativamente pequeña por lo que no voy a mojar antes si no lo voy a pintar directo y sus ojos se los voy a poner café para que se distingan del negro que lleva alrededor voy a tomar el negro para pintar la parte de su nariz también sin mojarla recuerden que el negro nos va a cubrir todo y ahorita no podemos poner la parte alrededor de los ojos porque la parte café está fresca como todavía está fresca está húmeda si yo pongo el negro se me va a correr vamos a ir trabajando parte por parte voy también a pintar la parte de adentro de la guitarra y voy a esperar a que se seque la sudadera y a que se sequen los ojos para poder pintar lo demás ya se secó la parte de mi sudadera y ya se secó también la parte de los ojos entonces ya puedo pintar el cabello y puedo pintar la parte de alrededor voy a tomar el negro directo para que no me quede tan claro y voy a ir pintando con mucho cuidado su cabello utilicen la punta del pincel para poder dar los picos más precisos y la pancita para rodear esto no lo hago con el plumón porque con el plumón me va a quedar muy tieso muy muy oscuro y quiero que el negro tome cierta tonalidad no tan 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 oscura recuerden que la cara de coco es blanca la tiene pintada de blanco voy a hacer lo mismo con la parte alrededor de los ojos fíjense como con la punta del pincel voy dando la vuelta y voy dando el círculo hay que pintar con calma para evitar que se nos pasen las rayas para donde no queremos en este caso le estoy poniendo agua al pincel pero no tanta solo la suficiente para que jale el color y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo de su cabeza la parte que viene de la sudadera y vamos a rodear alrededor de los huesitos otra manera es que hagan esos huesitos con la crayola blanca presionando muy fuerte y ya pueden pintar con más tranquilidad alrededor nunca encima siempre alrededor observen como nuevamente estoy utilizando la punta del pincel para dar estas formas sobre todo aquí donde la línea viene siendo muy delgadita nos ayuda mucho la punta del pincel por eso es bien importante que sus pinceles mantengan la punta voy a intentar hacer también la boca pero esto si les recomiendo si no se avientan hacerlo muy delgadito háganlo con el plumón permanente pero solamente la boca ahora vamos a pintar la guitarra es un amarillo muy suavecito más bien como un cafecito que fíjense lo deben de traer ustedes en sus acuarelas la parte que tienen las acuarelas aquí arriba es para preparar colores o para también suavizarlos entonces lo que voy a hacer es que voy a pintarla le voy a poner muchísima agua para que se me aclare mucho y me quede un amarillo muy 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 suave voy a rellenar toda la guitarra menos el círculo alrededor de la parte negra fíjense es un amarillo muy 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 clarito lo que hice fue ponerle mucha mucha agua para que se me suavizara el color completamente para pintar estas partes tiene que estar completamente seca la parte de la chamarra y vamos a tratar de no meternos a su mano por eso es bien importante hacer este trabajo con calma voy a rodear alrededor de la parte de aquí que le puse de la boca vamos a esperar a que seque voy a meter los puntitos que tiene Coco en la parte de abajo de sus ojos con la punta del pincel nuevamente pues con mucho cuidado vamos a poner los puntitos también si se sienten muy inseguros para hacer estos puntitos pueden ponerlos con crayola o pueden ponerlos con lápices de colores los hago con la punta del pincel doy la forma del puntito pueden hacer también con un pincel muy delgadito ya pasó un buen rato mis papeles se secaron notese como cambió el color completamente del que tenía porque ya lo sacó el agua entonces como vamos a hacer que ya está seco si yo hago esto y los papeles se van cayendo solitos y esto solamente suavemente paso mi mano hagan esto teniendo un bote de basura cerca para tirar todos los papelitos de otra manera si yo hago esto mis papeles caen entonces ya nada más con mucho cuidado quito los que sobran y me quedaron algunas partes blancas ahorita las voy a arreglar con las calaveritas que vamos a poner pero fíjense que bonito quedó mi fondo en lo que se va secando coco puedo ir trabajando en el fondo pintando unas calaveras al estilo coco es un círculo con un rectángulo voy a poner en varias partes las calaveras y ya que tracé las calaveras voy a tomar mi acrílico blanco y las voy a pintar puse una aquí porque justamente esta fue una de las zonas donde no me pintó el papel de china entonces voy a justificar eso blanco poniendo una calavera tracé varias por diferentes partes de mi cuadro les voy a poner ahorita solamente la parte blanca pues fíjense es como un cuadrado nuevamente con las orillas redondas y un rectángulo abajo para la parte de los dientes fíjense también que no todas están viendo para el mismo lado las estoy poniendo unas inclinadas para un lado y otras inclinadas para el otro ya se secó la guitarra de coco voy a pintar lo último que son el círculo alrededor de la parte negra del hueco de la caja de la guitarra y la unión de aquí su mano también es blanca recuerden que estaba disfrazado de calabria vamos ahora a tomar nuestro plumón y vamos a delinear algunas partes no todas para eso tiene que estar ya seco su cuadro vamos a ponerle las pupilas de sus ojos y vamos a delinear esta parte de sus ojos la guitarra también vamos a poner las cuerdas de la guitarra vienen a todo lo largo y vamos a hacer esta parte de aquí esta si la vamos a hacer con el plumón ahora con mucho cuidado vamos a recortar a coco siguiendo nuestras líneas nada que me dejan esta línea blanca alrededor no eso nos sirve para poder cortar más fácil pero no se deja la línea sino que vamos pegados a la línea delineado recortando con mucho cuidado ya tengo recortado a coco voy a despegar mi fondo y voy a ver donde voy a colocar a coco aquí lo voy a poner primero lo voy a ubicar le voy a poner pegamento siempre en otra área distinta a mi fondo porque en el fondo el problema es que si me paso con el pegamento lo voy a manchar le estoy poniendo suficiente pegamento todo alrededor voy a poner algo en medio en este caso si pueden utilizar print funciona bien solamente no lo pongan encima de su fondo y ahora si tomo mi fondo y pego a coco alineándolo muy bien con la parte de abajo que me quedo marcada con mi masking tape y ahora voy a tomar mi plumón y voy a delinear las calaveras que pinte incluso voy a poner algunas más les voy a delinear les voy a poner sus ojos les voy a poner su boca y así quedó mi cuadro de coco del día de muertos espero que les haya gustado les mando un abrazo muy 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 grande feliz día de muertos y nos vemos la siguiente clase la siguiente clase